Música Gente como están bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro aquí con mi amigo Estefano Bienvenido mi bro acá al canal Vamos a estar viendo su Raptor un poquito más a detalle Como les va amigos aquí vamos a ver una Raptor 2018 En donde debe estar En su hábitat natural gente No olviden de suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble Bueno gente ya me encuentro aquí con mi amigo Estefano mi bro Estamos comentándonos un poquito sobre tu camioneta increíble Que tal como les va amigos Bueno es una Ford F-150 Raptor 2018 Que tan rentable es tener una camioneta de este estilo En una ciudad como Quito De acuerdo a los combustibles Mantenimiento y ese tipo de cosas Osea por el tema de combustibles Es un poco complicado Porque como ahorita estamos viviendo la subida o alza del combustible Y este carro se maneja con combustible de alto frutano Que en este caso aquí sería la Super Tiende a ser un poco costoso digamos Así es El poder transitar al diario en este carro De ahí realmente es un carro muy confortable Para la ciudad, para viajar Entonces realmente es Osea es un carro completo Super completo Tal vez por las dimensiones es un poco complicado en la ciudad Ajá Pero es un... Osea uno ya se acostumbra Claro uno poco a poco ya va tomando ya costumbre De manejar un auto así De esta magnitud A ver bien Todas de serie en este carro Solo las llantas son cambiadas Que tienen unas General Unas Graver Ajá De letra roja A diferencia de la Ford F-150 Que todo mundo conoce La normal, la estándar Esta es un poco más También para el performance ¿No es cierto? Entonces también contamos con una caja automática De 10 velocidades Con levas al volante Entonces es Eso muy increíble Te permite una conducción De mejor manera ¿No? Tiene un V6 3.5 Biturbo Eco-Bus Es un Eco-Bus Correcto Y tiene 450 caballos Y 500 libras Pie de torque Ajá Es una bestia el carro realmente A la durísimo Sí Sí Es muy cómoda Ya vamos a estar viendo Un poco más de detalles Su interior Ya que tiene un sistema Independiente en total ¿No? Bueno en el interior Realmente a mí lo que más me gusta Es el volante Sí El volante de este carro Es lo que más me gusta Tiene todo Con el volante puedes hacer todo O sea Así es Los cambios Tienes Para los modos de manejo Puedes ajustar la dureza del volante O sea Puedes hacer todo Con el volante realmente De este carro Puedes escoger igual 4x4 Low Baja Todo lo que tiene este carro Claro Es lo que más me encanta A mí creo del carro Porque es enfocado a la deportividad Así es Igual tiene su stitching Tiene todo O sea que Que nos indica O sea que es un carro deportivo Una camioneta especial De la DF150 Correcto La Vey está Una camioneta increíble No se siente casi Ni las imperfecciones De la Vey Los asientos son ergonómicos Te abrazan Para que tengas Un poco más de comodidad Al momento de estar En esta camioneta Bueno aquí les vamos a explicar Otro modo que tiene El vehículo Que es un Es un Es un sistema Para las pendientes Donde no tenemos que acelerar Para O frenar mucho Para descender Entonces es un poco más controlado El descenso Puede ser en hierba En lodo En cualquier terreno En sí Vamos a instalar Le ponemos aquí Le activamos Nos dice control de descenso De pendientes Listo Vamos a ok Y el vehículo Autónicamente Se Se maneja solito Prácticamente Pues ahí vemos Que el carro No estoy frenándole Acelerándole Y ya estamos empezando A descender Entonces el carro Poco a poco Va bajando despacio Así tenemos Igual La pendiente es bien Bien pronunciada Lo único que tenemos que hacer Coger el volante Y seguir Pues ahí seguimos descendiendo El carro no nos deja avanzar Aceleramos Y no nos deja descender rápido Siempre nos va frenando O controlando Hasta que llegamos Al Al plano Can't be with the smart talk The weather's cold Things are great I'm still in the state Nashville's where I stay Run away Leather cover dash Pull up make a splash Many moons have passed Don't mean to be brash I'm good, I'm alright Funny you should ask Don't care how you been You see mighty cross Yeah I can't do no smart talk No no smart talk I can't do it It's confusing If I cared about you I would been checked up On how you doing I see you and you see me It's amusing Hey That's good about my music Knowing that you listen to me Y gente Nos encontramos en el interior de la Raptor Como pueden ver Es un interior Muy, muy, muy bonito Muy enfocado A lo que es A lujo también Tenemos aquí Su calefacción Para los asientos independientes Para el copiloto Para el piloto Tenemos todo el sistema Del radio Como pueden ver aquí Que incluso tiene Lo que es GPS Y varias opciones más De audio Teléfono De igual manera El sistema Para manejar 4x4 2H 4A 4H 4L Los pedales Que de igual manera Los puedes regular La altura Que tan altos Que tan bajos Quieres que sean La nave de la camioneta Es muy, muy, muy bonita Desde el inicio Como pueden ver Tiene aquí el logo De Ford Y demás cosas Entonces tú le ingresas De aquí Y ya puedes Realiza lo que es la camioneta Tenemos la palanca De cambios De automática De 10 velocidades Cuenta con parking Retro, neutro, drive Manual Ya que esta cuenta Con las levas al volante Y con el movimiento Aquí en la palanca Tiene para aumentar marchas Disminuir marchas Eso gente Es muy amplia Como pueden ver aquí Los asientos Son muy cómodos Están hechos en piel ¿No? En piel Con el logo de Raptor Todo así viene Incluso con su quema coco Super amplio Que va hasta la parte de atrás Tenemos su toma de luz De 12 voltios Y es normal Tienes aquí Lo de los vidrios Para regular los espejos El volante Como pueden ver La dirección es De electrónica Semi asistida Con sus levas ¿No? Tiene incluso Aquí lo que es Para manejar Lo del radio ¿No? Para subir Cambiar De emisoras Del modos Modos de conducción Para controlar Las llamadas Y para manejar Lo que es aquí En el tablero Todo con los botones Arriba Abajo Izquierda Derecha Ok Y con estos botones Tú controlas Qué tipo de modo De conducción Deseas ¿No? Entonces si prestas Tienes normal Deportivo Nieve o mojado Lodo Arena Entonces Cada vez Se va poniendo A cada modo Se va poniendo Se va adaptando A la camioneta ¿No? Entonces tienes Lodo arena Carrera en el desierto Rocas o tracción Y ahí suena Los diferenciales Cómo se bloquean Cómo se activan ¿No? Ahí está el control De tracción apagado Entonces Todo te permite Una conducción Muy 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 bonita En este momento Estamos probando La Raptor Gente El volante Está en modo Sport ¿No? Entonces obviamente Es un poco duro Pero es muy suave El tacto ¿No? Aún así Sigue siendo muy suave El torque De esta camioneta Lo sientes Inmediato Vean Si le pisas Responde De una manera Inmediata Las imperfecciones De la vía Casi ni se sienten O sea Es una camioneta Muy increíble Y todo su Esplendor ¿No? Entonces es la Gama más alta De la Ford F-150 Esta pick-up Tengamos en cuenta Que es la más vendida De todo el mercado Otra de las funciones De esta camioneta Que es muy interesante Podemos observar Que la cámara Es 360 grados Ya que la camioneta Es muy grande Te permite observar Todos los lados De una mejor manera Obviamente teniendo Los límites De la camioneta No siempre tienes Que estar pendiente A tu alrededor Y si tu presionas Aquí Te permite ver La cámara delantera Un poco más amplia De 180 grados Si presionas Sale el radio Ahí está la de retro Y de igual manera Está en 180 grados Entonces eso te permite Observar de una mejor manera Todas las funciones Que tiene esta camioneta Para que sea mucho más fácil La conducción Bueno gente Hasta aquí llega el video Con esta Ford Raptor Un video increíble Gracias mi bro Estefanos Por permitirnos hacer este video Eso gente No olviden suscribirse Y compartir Para seguir viendo Este tipo de contenido Increíble Sin nada más que decir No olviden que solo se vive Una vez Hoy hemos vuelto Más runas que nunca Hoy hemos vuelto Más runas que nunca